Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ana Kournikova presume cuerpazo a semanas de dar a luz. La madre de los hijos del cantante Enrique Iglesias, compartió su secreto para recuperar su anatomía. Ana Kournikova se convirtió en noticia hace algunas semanas luego de aparecer con un físico envidiable a poco más de un mes de haber dado a luz a los mellizos Lucky y Nicolás. En los nueve meses de gestación no hubo un solo paparazzi que fotografiara a la deportista rusa embarazada por las calles de Miami, ciudad estadounidense en la que viven. Ello llevó a que se especulara que se han convertido en padres mediante la gestación subrogada. Bailando el nuevo hit del padre de sus hijos, el cantante español Enrique Iglesias, la ex tenista sorprendió a más de uno en sus redes sociales por su bella y sexy apariencia a pocas semanas de haber traído al mundo a dos hermosos hijos. Ahora, para demostrar que está trabajando duro para recuperar la figura, Ana Kournikova publicó un video Instagram en el que muestra alguna de sus rutinas de ejercicio. Aunque la pareja no se ha pronunciado desde el nacimiento de los mellizos, y solo han mostrado dos fotos de ellos, Isabel Breisler, madre del cantante, tildó de tonterías y ridículo las afirmaciones sobre el nacimiento de sus nietos por un vientre de alquiler. Fue un embarazo perfectamente normal. Ana no ha necesitado esconderse, lleva una vida muy sencilla y muy casera. Por otro lado, la flamante abuela no perdió oportunidad para hablar sobre sus nietos. Preciosos. Digo a todo el mundo que son perfectos. Finalizó. Suscríbete para más videos.